Muy buenas tardes, muy buenas noches, América Latina. Les habla Facundo Molina, director de Molefex Academia Dedicada a formar traders desde el año 2005. Una vez más, nos encontramos como semana, como semana a semana, los días lunes, a desarrollar nuestro plan de trading. En este caso, por la semana que va del 10 al 14 de mayo. Claramente, esa imagen con Biden nos va a dar una gran cantidad de información. ¿Por qué? Y porque fue, sin lugar a duda, la persona que movió los mercados, sobre todo en este inicio de semana. Sin embargo, antes de dar comienzo a este webinario, me siguen saludando y ya les agradezco a todos los que se van sumando. Para aquellos que no me conocen, hola, Iván, bienvenido. Mi nombre es Facundo Molina, como decía recién, y he comenzado en el mundo del trading en el año 2001, luego de algunos años de estudio, con algunos mentores, y tratando de desarrollar mi primer sistema de trading. En el año 2003, aperturé mi primera cuenta real y nunca más pude detenerme, no solamente operando, sino también compartiendo mis conocimientos con un analista de varios de los principales sitios de información, como también dando cursos, seminarios, presenciales, a distancia de todos estos años. Hoy vamos a meternos directamente en esta segunda semana de mes de mayo, que sin lugar a duda, no podemos dejar de comentar lo que pasó el día viernes. ¿Por qué? Porque el día viernes, como bien saben, los primeros viernes de cada mes, se publican los datos de empleo de los Estados Unidos. Y, para sorpresa de la gran mayoría, finalmente, el dato de las nóminas de empleo no agrícolas terminó mostrando una creación, pero cuatro veces por debajo de lo esperado. Sí, así es. Se esperaban casi un millón de nuevos puestos creados en Estados Unidos. En el pasado mes de abril, sin embargo, estuvieron por debajo de los 300.000 y golpeó a los mercados. También se esperaba una reducción de la tasa de desempleo y ciertamente no fue así, por lo que, lógicamente, la economía americana está mostrando variables e informes desde el punto de vista económico que indican que hay una recuperación en cursos desde hace tiempo. Sin embargo, pareciera que todavía no está en la velocidad esperada. ¿Qué sucedió? ¿Por qué los mercados, como por ejemplo Wall Street, marcó movimientos fuertes y nuevos máximos en algunos de sus principales índices máximos que se han revalidado en el día de hoy, como en el caso del Dow Jones? Bueno, los argumentos, lógicamente, luego de que se brindara la noticia y haya sido aceptada, absorbida por el mercado, parecía estar desde el lado de Jeanette Chelen, que hizo mención en la semana que si seguían los indicadores económicos mostrando esta mejoría, la Reserva Federal tendría que empezar a actuar y empezar a tocar los tipos de interés. La explicación viene que si los datos, entonces, no fueron tan buenos como se esperaban, me parece que la suba de los tipos de interés todavía podría esperar un poco más. Pero vamos ya a la apertura de esta semana y una semana, sí, que comienza nuevamente con la administración Biden. ¿Por qué? Y porque ciertamente ese impuesto que quiere aplicar Biden a las grandes empresas, esa fuerte suba hacia el 28%, parece que empieza a golpear, empieza a ser cada día más real y arrancamos una semana con qué? Con las tecnológicas hundiéndose. Sí, así es, el sector tecnológico se hundió, por decir una manera, más de un 2.5%. De mi lado no es hundimiento, simplemente es un movimiento correctivo luego de fuertes subas que claramente mostraron la semana pasada y fíjense que el Dow Jones, que fue un índice que terminó cerrando negativo, volvió a marcar un nuevo máximo histórico, por encima de los 35.000 puntos. Así que claramente el sentimiento alcista está vigente y más allá de la corrección última, una corrección que entiendo tiene argumentos de poder extenderse, todavía no podemos hablar de un cambio de tendencia. ¿Desde dónde han venido los desplomes? Bueno, Tesla cayó más de un 6%, Facebook lo ha hecho más de un 4%, las caídas de Google, Apple, Netflix, también lo han hecho cerca de un 2%. Sin lugar a duda estamos hablando de las empresas de mayor capitalización en los índices, sobre todo en el Nasdaq, por lo cual lógicamente arrastraron una muy fuerte caída que luego fue acompañada también por el Standard & Poor's por 500 y también por el Dow Jones. Como podemos mencionar también en este inicio de semana, las criptomonedas siguen dando que hablar. ¿Por qué? Porque parece que tenemos nuevos máximos históricos en Ethereum y Bitcoin cada vez más fuerte y consolidándose por encima de los 60.000 puntos. Estamos también en lo cierto y vamos a hablar dentro de un rato respecto a los datos económicos que se irán conociendo en la semana, pero para terminar a hablar un poco respecto a el impacto fundamental en los mercados en esta nueva semana, tenemos que tener en cuenta que lógicamente la inflación viene a hablar y ciertamente viene a preocupar a los mercados. Nos referimos a la inflación mundial y en este caso en concreto a la inflación en los Estados Unidos. También es cierto que está terminando la temporada de resultados respecto al primer trimestre en las empresas de los Estados Unidos, donde viene dejando un saldo más que positivo. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de compañías que han publicado sus resultados vienen siendo más positivos de las negativas. Esto es lo que venimos viendo en las últimas jornadas y quedaría aproximadamente un 20 y pico por ciento de empresas que terminen de brindar sus resultados del primer trimestre en las próximas jornadas, en los próximos días. Hablando de otros mercados, el petróleo, el West Texas subió apenas un 0.5, está cerca de 65.20. También hubo algunos movimientos en los mercados de monedas. Vamos a ver ahora con un poco más de precisión, donde la Lilo Escarlina finalizó la jornada con importantes subas, recuperando y fortaleciéndose, luego de la reunión del Banco de Inglaterra también de la semana pasada, que estuvimos mencionando, y tuvimos también una fuerte caída tanto del oro como de la plata en lo que se refiere a metales. Dudas, preguntas y comentarios sobre lo que venimos compartiendo. Si no nos vamos a meter de lleno en lo que a nosotros nos gusta mencionar, es de los datos económicos, el calendario. Iván me saluda, me dice que está ok. Y Diana también. Perfecto. ¿Me escucha el resto de las personas en forma correcta? ¿Me puede confirmar? Si es correcto, con un sí, está ok, está más que bien. Con un, si son tan amables, estamos experimentando, me parece, algunas demoras, algún delay en la conexión. Dicen que no, está un perfecto. A ver. Bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Les pido por favor que ni bien me oigan, si me escuchan claramente, si son tan amables de ponerme el estato ok, está bien, es más que bienvenido. Creo que estamos teniendo una pequeña desconexión en estos momentos. Sí, se fue el audio. Estaba restableciendo internet. Me pueden confirmar si está ok, si el problema está solucionado. Muy amables, Liliana, Iván, Juan Carlos, Rubén, que rápidamente me respondieron. Hice un pequeño reseteo para ver si podemos retomar y avanzar con el webinero el día de hoy. Mientras, estamos lleno, yendo directamente al calendario económico. Les pido por favor, me confirme Liliana, Iván, Juan Carlos, Rubén, Alejandro, si se ha podido solucionar. Entiendo que lo deberíamos estar haciendo en estos momentos. Bien, muchísimas gracias. Tuvimos un microcorte, así es. Bien, excelente. Parece ser que todo está volviendo a la normalidad. Le agradezco a Martín que ya me está confirmando. Vamos a ver unos segundos más. Muchas gracias Alberto, Rodrigo. Me dicen que ya pareciera que la conexión ha vuelto. Estoy atento a la confirmación directamente desde la opción de preguntas. Si pueden observar y si pueden confirmarme. Ahora sí. Bien, muchísimas gracias Fernando. Por favor, les pido a Alejandro, Martín, que me estaban diciendo que no se escuchaba. Si ya se ha vuelto a solucionar. Pareciera que se ha restablecido la conexión. Hemos tenido un pequeño microcorte. Bien, muchas gracias. Perfecto, damos unos segundos más al resto de la audiencia. Entiendo que se están. Sí, muchas gracias Germán. Rápidamente me dice que está solucionado. Sí, sí, he tenido yo desde este lado un microcorte. Muy amable Eduardo. Perfecto, el resto está ok. Vamos a dar unos segundos más. Tuvimos unos dos minutos de microcorte aproximadamente. Tres, bien, muchas gracias a los que me van respondiendo. Bien, bien, bien. Sí, ha sido un tema de mi lado. Lo hemos podido solucionar. Decíamos recién, luego de hacer un pequeño resumen de lo que sucedió la semana pasada, de lo que entendemos impactó en los mercados en la apertura, donde claramente hay unos importantes movimientos, sobre todo en los índices y en los metales. Y vamos a hablar un poquito de lo que se espera desde el calendario económico, bienvenida Marley, te estamos extrañando. Muchas gracias Dunia y Juan Carlos también por responder. Vamos a meternos de lleno en el calendario económico. Estoy atento a todo tipo de comentario, preguntas que me quieran hacer llegar. Arrancamos entonces con este lunes 10 de mayo, con una jornada, como pueden observar, de bajo impacto en los mercados. Claramente no ha habido fuertes movimientos y estamos atentos a algunos datos que se puedan comunicar desde Japón y desde China respecto al Banco de Japón, pero no suelen tener importantes movimientos en los mercados en general, tampoco en el yen, más allá de que puede haber alguna sorpresa. Entonces nos tenemos que enfocar ya al día de mañana, donde desde la sesión europea vamos a conocer el sentimiento económico SIU, un sentimiento que nos ayuda a medir la evolución de las empresas en la eurozona y este indicador económico desde Alemania tiene una expectativa positiva, pero también es cierto que antes, años atrás, era de alto impacto, un dato de alto impacto, sin embargo ha perdido muchísimo el impacto en el último tiempo. Por lo cual solo tendremos como dato de relevancia las palabras del gobernador Bailey del Bank of England a las 10.30 am. El resto de los informes son de bajo impacto, por lo cual será un buen día para hacer trading con movimientos técnicos. Sí, nos tenemos que concentrar ahora sí al miércoles 12. ¿Por qué? Porque conoceremos muy tempranito a las 2 am, horario Nueva York, horario del Este, el PBI desde Reino Unido y posteriormente el dato sin lugar a dudas de la jornada miércoles y seguramente el dato semanal va a ser el dato de inflación minorista en los Estados Unidos. Si el CPI o el índice de precios al consumidor pareciera que se espera una caída del 0.6 al 0.2, este dato en caso de ser acorde a lo esperado debería impactar frente al dólar. Datos por debajo de los esperados suelen golpear en forma negativa a la moneda americana. También un poquito más tarde, unas 2 horas conoceremos los inventarios de petróleo de Estados Unidos a las 10.30, aquellos que operan el crudo, atento porque suele haber movimientos al momento de la publicación. Bien, así que cerramos el día miércoles con el precio del dinero de los Estados Unidos y nos vamos al día jueves, el día jueves 13, donde tendremos festivos desde Suiza, desde Alemania, desde Francia y recién deberíamos recibir volumen en los mercados a partir de la petición de subsidio de desempleo del día jueves. Un dato que como ustedes observan y venimos viendo semana a semana, viene mostrando mejorías. De hecho, se espera, se mantenga por debajo de los 500.000 nuevos pedidos semanales, lo cual sigue siendo positivo. La semana pasada había mostrado un dato positivo. Sin embargo, tenemos que estar atentos a lo que pase semana a semana. ¿Por qué? Porque los datos oficiales que se conocieron el viernes, como hacíamos mención, fueron muy por debajo a los estimados, por lo que podría haber una sorpresa y podríamos ver una suba de los pedidos de subsidio por desempleo, impactando obviamente en forma negativa en el dólar americano. Luego tendremos el discurso del gobernador McLean desde el Banco de Canadá, que podría afectar lógicamente el movimiento del dólar canadiense. Cerrando la semana y apuntando al día viernes, y luego de conocerse la inflación minorista, el dato a tener en cuenta será el de ventas minoristas en Estados Unidos a las 8.30. Un dato que, como pueden observar, se espera bastante negativo. Del 9.8%, se espera el 1%, lo cual indicaría también que las cosas no están saliendo tan acorde a lo esperado respecto a las variables económicas en los Estados Unidos. Unos 45 minutos más tarde, conocemos producción industrial y cerraremos la jornada del día viernes con el sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan. Dudas, preguntas, comentarios respecto al calendario económico. Si no, nos vamos a meter de lleno en el mercado, el cual, como podemos apreciar, nos está mostrando fuertes movimientos y ciertamente queremos hacer mención de algunos que veníamos haciendo mella en los últimos días lunes. Uno de ellos es la libra esterlina. Y la libra esterlina, lógicamente, después de la reunión del Banco de Inglaterra y en el comienzo de esta semana, nos viene mostrando esta vela, esta vela que estábamos esperando en caso de que quiebre 1,40. Veníamos marcando una muy fuerte zona de máximos en 1,40. Vaya que sí, un nivel de resistencia psicológico que fue vulnerado, fue quebrado el día de hoy y termina cotizando cerca de 1,41.20 luego de haber alcanzado un máximo en 1,41.50. Queda bastante más cerca de esos 4,2.30. Máximos obtenidos durante el año pasado y máximos no vistos en más de un año de cotizaciones en la libra esterlina. ¿Qué se espera? Y se espera, lógicamente, una prolongación en caso de vulnerar el precio actual e ir a visitar nuevamente esa zona de 4,2.20 y 4,2.30. Una muy fuerte zona que ha detenido los movimientos y, lógicamente, una zona a tener en cuenta respecto a lo que pueda suceder las próximas semanas. ¿Por qué? Porque si quiebra 1,42.20, 1,42.50, podríamos observar una extensión del recorrido alcista. Teníamos marcado una suerte de triángulo que en este momento lo está quebrando. Y en caso de que extienda el recorrido, la zona de objetivo a tener en cuenta podría estar cercana a los 1,47.70, 1,47.90. Sí, así es. En caso de que se quiebre, se vulnere esa zona de 42.30, 42.40, podríamos ver una libra unos 300 pips por encima. El objetivo acorde a este triángulo desde ya vulnerado el máximo del año pasado. Nuestro escenario más probable es alcista. ¿Cuál será el soporte a tener en cuenta? Lógicamente, 1,40. Podría haber un retesteo a modo de corrección y toma de beneficios hasta 1,40. Mientras que la libra exterlina se mantenga por encima de 1,40, la vemos mucho más cerca de 1,42.30. Y si quiebra esta zona, nos ponemos claramente en dirección alcista. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Vamos al oro. ¿Por qué? Porque finalmente se cumplió el objetivo que nosotros veníamos mencionando semana a semana. ¿Por qué? Porque veníamos jugando con este ida y vuelta dentro de un canal en el oro. Veíamos a un oro cercano a 1,740, 1,750. Finalmente se acercó a 1,800. Empezó a formar mínimos ascendentes y nos regaló el objetivo de este doble techo muy cerca de 1,835, 1,840. Que a su vez es la línea de máximos descendentes y margen superior del canal que viene guiando el recorrido. Lógicamente debía detenerse en esta zona. El oro se comporta muy técnicamente y ahora está tomando beneficios de la fuerte suba experimentada en las últimas jornadas de la semana pasada. ¿Qué esperar del oro? Del oro esperamos una corrección en las próximas horas. Posiblemente el oro pueda caer hasta niveles cercanos a 1,820, 1,822 y sin embargo mantiene la tendencia alcista de fondo. Bien, podemos apreciar un primer intento y un segundo intento, lo cual nos podría argumentar una corrección para las próximas horas en el oro. ¿Cuál es el nivel a tener en cuenta? Bueno, acá tendríamos una especie de doble techo. Este doble techo en el oro nos llevaría a un movimiento bajista muy cerca de la zona de 1,818, 1,820. Ese objetivo que hacíamos mención recientemente. Aquellos que trazan los ratios de Fibonacci coincide este ratio con el 38,2. Esperamos una corrección del oro hasta 1,816, 1,820 para las próximas horas y quizás hasta la próxima jornada. Sin embargo, sin embargo, el quiebre de 1,845, 1,850 nos haría confirmar un escenario alcista del oro en gráficos mayores y el avance, lógicamente, a niveles cercanos a 1,915, 1,960 como próximos objetivos. Y si este canal es confirmado su quiebre, aquí tenemos la altura del canal y el objetivo para las próximas semanas quebrando quizás hasta los máximos históricos en los próximos meses. Sí, señores, en caso de que se quiebre 2,060, 2,070. Por lo pronto, el oro, esperamos nuevamente una corrección para las próximas horas y quizás un día más. Mientras que se mantenga por encima de 1,820 está el cista. Si quiebra 1,820 podría caer hasta la zona de 1,795, 1,800 como una corrección mayor hasta el 61,8 de Fibonacci. Bien, dudas, bienvenido Carzán, ¿cómo estás, Luis Damián? Muchas gracias por los saludos que vamos recibiendo. Nos metemos directamente al Nasdaq. ¿Por qué? Porque el Nasdaq claramente está con mínimos ascendentes. Sin embargo, y como también lo venimos mencionando informe por informe, nos regaló la semana pasada un lindo doble techo, una fuerte corrección bajista que cumplió. Y como ya esto es pasado, ¿qué vino a hacer el Nasdaq? Volvió a recuperar posiciones a esta zona de cuello quebrada del doble techo. Y en el día de hoy nos regaló una muy fuerte caída, liderando las caídas en Wall Street. Los que ven desde el punto de vista gráfico, claramente nos mostró un canalcito con dirección alcista que englobó el movimiento, lo quebró la baja y prolongó su recorrido. Ahora bien, ha llegado a una fuertísima zona de soporte. Entre 13.200 y 13.300 tenemos la línea de mínimos ascendentes en gráficos diarios o en gráficos semanales, como quieran llamar, en color amarillo. Muy fuerte nivel de soporte que detiene en estos momentos una extensión del recorrido bajista y entendemos que debería testear por unas cuantas horas antes de vulnerar y caer. Esto nos marca un panorama claro por debajo de 13.200 nos ponemos a la baja. Mientras que se mantenga por encima de 13.300 podríamos ver un movimiento de vuelta testeando esta zona y como bien nos regala la psicología de masas, intentos fallidos podrían regalarnos una extensión de la recuperación. Ahora bien, en caso de que varios intentos terminen quebrando esta zona deberíamos ver una aceleración bajista mucho mayor del Nasdaq 100. Dudas, preguntas, comentarios que tengan en estos momentos que quieran acercarnos. Aquí me dice Mariano si vamos a compartir como todos los lunes este video. Sí, así es, lo vamos a estar compartiendo y lógicamente lo podrán ver dentro de nuestro canal de YouTube. Me permito compartir con ustedes los siguientes datos para contactarnos como también poder visualizar este video que tuvo una interrupción aproximadamente de unos 3 minutos. En caso de que lo quieran volver a ver, pueden ir a YouTube MoleFX, creador de traders. Allí tenemos gran cantidad de información para su trading, herramientas, indicadores, estrategias, chartismo. La realidad es una gran cantidad de alternativas para que ustedes puedan seguir avanzando y creciendo en su trading. Si tienen dudas adicionales, nos pueden enviar un correo info arroba molefx.com o entrar a nuestra página www.molefx.com y contactarnos a través de la misma. También tienen las diferentes redes, Skype, LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter, donde nos pueden seguir y también hacernos llegar sus comentarios e inquietudes. Espero haya sido de utilidad. Quedamos a su disposición. Fuerte abrazo y muy buena semana de trading. Hasta la próxima.